Viernes 2 de junio del año 2017, fin de semana y también comenzamos mes. Gracias por acompañarnos en ITO Noticias. Vamos a mostrarles lo más importante que ha sido este día. Soy Gilson Rodríguez y Claudio Martínez, les estará acompañando el próximo lunes. Comenzamos con lo más importante, los titulares. Estados Unidos podría no renovar TPS a centroamericanos, incluidos más de 250 mil salvadoreños. En El Salvador los jóvenes marchan para exigir mayor cuido al medio ambiente. Y artesanos listos para mostrar sus habilidades y destrezas más allá de las fronteras. Bueno, le invito a que se caiga con nosotros y que deje el control ahí tranquilito. Vamos a informarle de lo más importante que haya sido en el país. Comenzamos con la información para este día. Y está por darse lo que muchos temían. Haití se ha convertido en el primer país al que Estados Unidos no renovará el TPS para el año 2018. Los salvadoreños que también gozan de ese beneficio migratorio también podrían estar en riesgo. El secretario de Seguridad John Kelly lo dejó entrever al justificar que el permiso de trabajo no puede ser de manera indefinida. Los inmigrantes que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos debido a desastres que se registraron en sus países hace años quizá deberían empezar a pensar en volver a casa, declaró el jueves el secretario de Seguridad Nacional John Kelly. Eso podría afectar a unos 86 mil inmigrantes de Honduras y a otros 263 mil salvadoreños que constituyen la vasta mayoría de los beneficiarios del actual programa. Kelly dijo que aún no ha hablado con los gobernantes de los países centroamericanos sobre poner fin al estatus temporal. Sin embargo, hizo énfasis en que la intención al dar esos privilegios es que fueran temporales, aunque no sea administrado de esa manera. El estatus temporal se prorroga cada 18 meses y el próximo año se debe renovar nuevamente. Informó para ITV Noticias, Gilson Rodríguez. Bueno, y seguimos con más información aquí en ITV Noticias. Le invitamos a que comparta nuestra transmisión en redes sociales, denle like, denle compartir para que también más ciudadanos salvadoreños y en el mundo entero puedan conocer qué está pasando acá en El Salvador. Y con respecto a los tres años de gobierno de Salvador Sánchez Serén, la embajadora estadounidense en el país, Elizabeth Manet, no quiso opinar sobre la gestión. Sin embargo, dejó entrever las mejoras que ha habido en el tema de seguridad. La embajadora de Estados Unidos en nuestro país se refirió esta mañana a temas de coyuntura política. La diplomática cree que es necesario investigar los casos de corrupción si en verdad se quiere mejorar la economía de nuestro país. Y la lucha contra la corrupción y también de la criminalidad es un punto importante para seguir adelante porque es casi imposible decrecer la economía de este país sin compartir la corrupción y la criminalidad. Yo no voy a hacer comentarios sobre los casos específicos o temas específicos porque eso es algo para la gente de este país. Pero sí es algo fundamental que este país quisiera salir adelante de invertir y combatir los temas de la corrupción y contra la criminalidad. La funcionaria se abstuvo de valorar los tres años de gestión gubernamental del presidente Salvador Sánchez Serén, pero sí reconoció que existen avances sustanciales en el tema de seguridad. Eso es un trabajo para los saboreños. Nuestra parte es de trabajar juntos con este gobierno, también con el sector privado y la sociedad civil. Y creo que hay avances en la parte de la seguridad. Yo sé que es día a día, paso a paso. No es un día para otro, pero sí hay avances. Un tema que preocupa mucho a los países del Triángulo Norte, incluido nuestro país, es el recorte presupuestario que la administración Trump ha ejecutado sobre la ayuda a esta región. Ayuda que estaría enfocada en mejorar la seguridad y la estabilidad económica de estos países. La diplomática cree que es muy prematuro hablar de presupuesto, pero sí asegura que Estados Unidos continuará ejecutando su apoyo sujeto al cumplimiento de las 16 condiciones establecidas en el Plan de la Alianza por la Prosperidad. Tiene 100% de compromiso de los Estados Unidos, todavía muy temprano de hablar sobre el presupuesto de los Estados Unidos. Recién estamos recibiendo dinero del año pasado, entonces estamos gerenciando este dinero que nosotros gerenciamos, aparte de programas como estamos mirando hoy, y vamos a seguir apoyando este país. Como estamos hablando antes, hay 16 condiciones para recibir apoyo de los Estados Unidos. Sí estamos evaluando eso, porque eso es nuestro trabajo, y vamos a seguir y mirar cómo Salvador está haciendo, cumpliendo con los 16. Otro tema no menos importante es la amenaza real lanzada por el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly, al sugerir que es mejor que los emigrantes amparados con el TPS deberían retornar a sus lugares de origen, en alusión a una posible finalización de este programa tan importante para la estabilidad del estatus migratorio en miles de nuestros compatriotas que residen en el país del norte. Y en eso del TPS, todavía muy temprano de hablar sobre eso, una de las razones principales que estamos invirtiendo en los tres países, Salvador, Honduras y Guatemala, es justamente de crear un país aquí que la gente no siente la necesidad de salir a este país para encontrar oportunidades. Las declaraciones de la diplomática fueron vertidas durante el evento de graduación de 1,100 estudiantes que cursaron el programa CREIT, impulsado por la sede diplomática estadounidense y la Policía Nacional Civil en nuestro país. Con imágenes de Aldair Aguilar, para ITV Noticias, informó Luis Figueroa. Y también sobre estos tres años de gobierno, quisimos preguntarle a los salvadoreños qué piensan, cuál es su opinión, cuál es su valoración del ejercicio que ha tenido el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Veamos qué fue lo que dijo la población. Es una evaluación muy ponderada, no de teoría, sino que práctica y demostrado con hechos, con obras, principalmente a la gente más necesitada. ¿Qué nota le da? 9-10. ¿Qué gobierno cree que le conviene al Salvador, uno de arena o uno del frente? La pregunta está de más, le conviene el FMLN, estamos en la celebración del octavo aniversario del gobierno del FMLN, considero de que estoy sumamente agradecida porque en gobiernos de arena me cobraban 20 dólares de cubota voluntaria en el hospital Rosales. Ahora, dependiendo la especialidad con la que pasa mi madre, no estoy pagando ningún 5. Como gobierno, para mí, personalmente, siento que ha hecho muchas cosas. Muchas cosas que van en beneficio del pueblo en general, ¿verdad? Hablando desde el agricultor hasta todas las estructuras del Estado. Sí siento que también a como se pretende y él quiere o queremos todos, hay que seguir trabajando más, ¿verdad? Porque este es un proceso de desarrollo para nuestro país. Necesitamos trabajar todos, todos unidos para salir adelante. Estamos en un país muy, muy, muy politizado. No vemos el desarrollo de la gente, no queremos intereses. En todo caso, ¿qué nota le pondría a usted del 1 al 10? Pues yo el 10 casi no se lo doy a nadie, porque le puedo dar un 8 y medio. Creo que no, a la medida de lo posible ha tratado de hacer un buen papel, pero sí faltan algunas cositas, pero le falta todavía un poquito, sería darle un voto de confianza todavía. ¿Qué logros ha visto usted durante estos tres años? Pues quizás más que todo en educación, alguna parte, alguna ayuda, ¿verdad? Que los niños han salido beneficiados con varias cosas. Quizás es lo que yo veo que un poco ha salido más favorable para él. ¿Y dónde es? ¿Qué nota le pondría a usted? Un 8 quizás. Así fue el ambiente que se vivió en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde el mandatario rindió su informe de los tres años de gobierno. Ahí llegaron cientos de personas para escuchar su discurso. Con imágenes de Aldair Aguilar, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Con esta información vamos al espacio a los que hacen posible la transmisión de ITV Noticias. Ya regresamos. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Security. Será un placer atenderlo. Gracias al Plan El Salvador Seguro y al Programa de Oportunidades Educativas, he sido beneficiada con el programa de becas, que para mí ha sido de gran ayuda para poder continuar mis estudios universitarios y a poder seguir adelante en un mundo, en una sociedad en la que te exige más cada día, ya tener mis estudios universitarios. Es de gran satisfacción. Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Serén. Tres años. Mi País Unido avanza. Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations, General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State. Tus agentes de confianza. Busca una casa o apartamento para su familia. O no sabe cómo hacerlo. Nosotros tenemos la solución. RM Home. Somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home. Servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home. Su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos. 503-2223-3047. O 503-799-0211. O escríbanos a rmhomesb.com. Gracias al Plan El Salvador Seguro y al Programa de Oportunidades Educativas, he sido beneficiada con el programa de becas, que para mí ha sido de gran ayuda para poder continuar mis estudios universitarios y a poder seguir adelante en un mundo, en una sociedad en la que te exige más cada día, ya tener mis estudios universitarios, es de gran satisfacción. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Tres años. Mi país unido avanza. Y más de mil estudiantes ahora cuentan con herramientas intelectuales para poder enfrentar situaciones difíciles de la vida y mantenerse al margen de las pandillas. Los jóvenes fueron graduados este día luego de cursar con éxito el programa Great, impulsado por la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. La graduación tuvo lugar en el gimnasio del Instituto Nacional General Francisco Menéndez. Y a esta graduación asistieron la Embajadora de los Estados Unidos, autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Educación, como también alumnos y profesores de los centros educativos beneficiados con este proyecto. La delegación de San Salvador Centro, a través de los policías escolares del Departamento de Prevención, han trabajado en 26 centros escolares en esta primera fase, con el programa Great, que es de resistencia a la violencia a las pandillas, principalmente en la primaria y en la secundaria, sobre todo a los niños y niñas de cuarto, quinto grado, séptimo y octavo grado. Estamos en un programa muy importante para los jóvenes de este país y seguimos con nuestro compromiso de apoyar a los jóvenes de este país. Y estamos colaborando con el gobierno de El Salvador, apoyando los esfuerzos saboreños. Contrario a lo que piensan los miembros del partido opositor al gobierno, la Embajadora de Estados Unidos piensa que la inversión en programas de prevención es sumamente importante. Y esta parte que estamos aquí apoyando es la parte de la prevención y no hay nada más importante que la prevención. Y esa es la razón que estamos dedicando tantos recursos y tiempo y haciendo programas como este programa Great, que es de la Embajada de INL. El programa es muy efectivo porque lo que le ayuda a los niños y a las niñas es a tener las habilidades para decir no a aquellas ofertas que algunos grupos delincuenciales le hacen a los niños y niñas para que tengan práctica, que pueden dañar su proyecto de vida. Por su parte, los jóvenes participantes de este programa dan fe de lo que han aprendido y de la capacidad que este proyecto les ha permitido desarrollar. ¿En qué te ha favorecido esta capacitación? A tomar decisiones responsables, a decir no a las pandillas, a calmar nuestro temperamento, a cambio de actitud y a pensar bien las cosas antes de actuar. Sí, la verdad sí, a veces hasta te cambia, te ayuda a tomar una decisión bastante buena en situaciones difíciles tal vez. Algunos de los estudiantes tomados en cuenta para formar parte de este primer curso del programa Great provienen de escuelas ubicadas en zonas de alto riesgo de violencia. Sin embargo, eso no significa que al interior de estas instituciones escolares se estén llevando a cabo actos violentos, según lo asegura la subcomisionada Evelyn Marroquín. En total fueron 1.100 estudiantes de 26 centros escolares públicos de Gran San Salvador, los que fueron capacitados a través de la primera edición del programa Great. Con imágenes de Aldair Aguilar y para ITV Noticias informó Luis Figueroa. Gracias por seguir con nosotros en ITV Noticias, una producción de ITV, un esfuerzo periodístico para informarle a los salvadoreños, tanto en el país como en el exterior. Artesanos salvadoreños podrán mostrar a nivel internacional sus habilidades al momento de trabajar el barro, la joyería, la madera, entre otros productos elaborados a mano. El desarrollo de la micro, mediana y pequeña empresa es clave para el país y el sector artesanal es parte de ello. Un segmento con un empuje importante a la economía familiar. Todo esto con el apoyo de la Comisión Nacional de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa con AMIPE. Como parte de este esfuerzo se dio a conocer sobre la participación de este sector en ferias internacionales. Compartirles que vamos a estar participando en tres ferias a nivel internacional. La primera feria, la tercera en Milano Latin Festival 2017, en Asajo, Milán, Italia. La sexta expo juniana 2017 que se va a llevar a cabo en San Pedro Sula, Honduras. Y la 42 Feria de Artesanías de Arte, está en inglés, en el festival que organiza el gobierno de Israel, que va a ser en Jerusalén. Con esta actividad se espera beneficiar a 23 empresas dedicadas a la artesanía. La feria de negocios se llevará a cabo entre los meses de julio y agosto de este año. Estas ferias realmente para nosotros van a ser de mucha importancia. Fundamentalmente porque estamos hablando de 23 micro y pequeñas empresas. 17 de ellas son lideradas por mujeres. También responde a nuestro trabajo desde la institución de estimular a las empresarias mujeres. Por su doble rol, a veces triple rol dentro del desarrollo económico. Es importante señalar que los productos de estas empresas provienen de 17 municipios del país. Los cuales estamos tratando de dinamizar a través de los diferentes programas que impulsa CONAMIPE. De acuerdo a CONAMIPE, más de 1.200 productos serán puestos en exhibición con lo que se busca demostrar la calidad, habilidades y destrezas de los artesanos. Muchos de estos productos son elaborados a mano, como joyería, confección textil, madera y productos de barro. Aproximadamente van a ser 1.200 productos 100% elaborados por manos salvadoreñas que estarán participando en estas tres ferias. Con imágenes de Francisco Granados, informado para ITV Noticias, Gilson Rodríguez. Seguimos aquí en ITV Noticias. Gracias por acompañarnos. Es un placer como siempre que se conecte con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior. Y estudiantes del país exigen un trato diferente al medio ambiente. En momentos en que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decide sacar a su país del Acuerdo de París, con el que se busca detener el calentamiento global. 3.000 estudiantes de 37 centros educativos participaron en la mega marcha ecológica organizada por el CESTA y el Ministerio de Educación en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La marcha partió desde el Boulevard de los Héroes con rumbo al Estadio Mágico González. Se ha convocado a más de 3.000 estudiantes a participar con la idea de generar conciencia en todos los sectores que toman decisiones de que la realidad ambiental es dramática, que debemos hacer algo. Nosotros le hemos pedido a los estudiantes que adopten un árbol. Si un estudiante de esos más de un millón de estudiantes cultiva un arbolito, rebasaremos la meta de que es del millón de arbolitos, como le hemos dado a llamar el millón de pulmones para El Salvador. Los estudiantes vistieron traques alusivos al medio ambiente y se acompañaron de música de bandas de paz, además de una carta dirigida a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Los estudiantes han elaborado una carta para presentársela a los diputados de la Asamblea Legislativa, donde precisamente le piden a los diputados, particularmente a la Comisión de Medio Ambiente, de que desarrollen actividades en pro de apoyar el tema de la ecología en nuestro país. Es una carta de los muchachos, como ellos ven la problemática, ven lo que ellos quieren. Ellos quieren agua, ellos quieren respirar aire puro, quieren comer alimentos que después no terminen con insuficiencia renal. Todo eso es lo que quieren los muchachos y esos son los contenidos de la carta. Para los estudiantes es muy importante el desarrollo de actividades como estas, que buscan crear conciencia en los jóvenes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Además, algunos lucieron sus creaciones hechas con materiales reciclables. ¿Cuál es el objetivo de hacer este vestido? ¿Qué mensaje quieres dejar con esto? Pues principalmente salir de lo común, porque cuando hablan de reciclaje solo se hace de bolsa, de hoteles, de periódicos. Queríamos tomar en cuenta los vasos, porque también se botan y no se utilizan para salir de lo común. Representar lo que para nosotros es que nos da vida. Por ejemplo, digamos, en la tierra nosotros no podíamos tener oxígeno y no podíamos vivir. Dar a reconocer que uno daña el medio ambiente, uno tiene que dar el ejemplo para poder mejorar tanto el clima, porque eso nos afecta mucho tanto en la salud. Es así como se ha vivido el desfile ecológico departamental de San Salvador, una actividad organizada con el objetivo de crear conciencia en los jóvenes de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Con imágenes de Aldair Aguilar y para ITV Noticias informó Luis Figueroa. Vamos a un corto comercial. Ya regresamos con más información aquí en ITV Noticias. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Project. Será un placer atenderlo. Gracias al Plan El Salvador Seguro y al Programa de Oportunidades Educativas, he sido beneficiada con el programa de becas, que para mí ha sido de gran ayuda para poder continuar mis estudios universitarios y a poder seguir adelante en un mundo, en una sociedad en la que te exige más cada día, ya tener mis estudios universitarios, es de gran satisfacción. Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Serén. Tres años, mi país unido avanza. Desde 1989, Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos, porque conservamos lo que más le gusta, nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Fine Air, qué rica comida es. Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes, y por supuesto, la casa del deporte. Desde donde vengas, Fine Air, qué rica comida es como estar en casa. Cada vez que quieras vivir esta sensación, ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Fine Air Drive, Bay Shore, Nueva York. Visítanos en www.querricacomida.com o llámanos al 631-231-4467. Restaurante Fine Air, qué rica comida. WD Ultimate Autobody es la mejor elección de primera clase. WD Ultimate está aquí para ayudar cuando la vida tobe un giro inesperado. Solo venga a dejar su coche y nosotros nos encargamos del resto. Permítanos hacer la estimación. Trabajamos con su aseguradora. En WD Ultimate estamos comprometidos para que su coche quede como nuevo. Somos especialistas en carros clásicos y de lujo. Visítenos en el 845 Nassau Road, Unionville, New York, 11553. O llámenos al 516-486-2678. WD Ultimate Autobody es excelencia. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18th Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.loriolplaza.com Seguimos aquí en ITV Noticias. Gracias por acompañarnos. Y en un tema bastante controversial, trabajadoras del sexo, acompañadas por ONG feministas, denuncian ese día que no se están respetando sus derechos humanos. Además, piden que se agilice la aprobación de una ley especial para que se les garantice, sobre todo, su seguridad. La denuncia es en virtud de que aseguran no tener una respuesta adecuada por parte de las autoridades ante los frecuentes casos de violencia que se registran contra este gremio cada día en nuestro país. Ellas dicen sentirse excluidas de todo beneficio laboral que la ley franquea. La situación de violencia que vivimos las trabajadoras sexuales y que no hay seguimiento, ni investigación, ni detención a los agresores o a los femicidas, ¿verdad?, de trabajadoras sexuales. Hemos sido, ahora no solo discriminadas, sino violentadas en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Si queremos poner denuncia, si asesinan a una compañera, si nos agreden la PNC y los agentes de cuerpos municipales. Esta denuncia ha sido acompañada por diferentes organizaciones que velan por los derechos de la mujer. Algunas de estas organizaciones, como por ejemplo las Dignas, testifican que cuentan con registros de casos de violencia contra sexos servidoras. Comentarles que como Dignas nosotras hemos recibido casos de mujeres trabajadoras sexuales que han sido violentadas. La respuesta de las instituciones públicas ha sido fallida, porque a estas mujeres no se les oye. Como una posible solución a la problemática que las sexos servidoras enfrentan, es que el año pasado se presentó una propuesta de ley encaminada a garantizar sus derechos y protección. Según lo manifiestan, esta propuesta de ley también está siendo respaldada por las organizaciones feministas. Las Dignas ha sido una de las acompañantes sobre el enfoque de género que contiene la ley. Uno de los principios fundamentales puede ser el reconocimiento del Estado como el trabajo sexual, como un trabajo. Entonces nosotras lo que hemos exigido de que el Estado salvadoreño, como un Estado de derecho que somos, sea quien reconozca esta ley y así mismo haga ejecutor a las instancias, a las instituciones de derechos y obligaciones de garantizarles a estas compañeras sobre todos los derechos que ellas como trabajadoras tienen. Las sexos servidoras también se han quejado por la poca importancia que organismos estatales como el ISDEMU y la Secretaría de Inclusión Social han tenido con respecto a involucrarlas en programas que beneficien sus intereses. Con imágenes de Francisco Granados, para ITV Noticias, informó Luis Figueroa. Hemos llegado hasta aquí con ITV Noticias. Les deseamos que pase un excelente fin de semana. Y no se olvide que mañana sábado a las 7 y 30 tiene una cita en directo con Gilson. A las 3 de la tarde también esquina del recuerdo para llevarle en el tiempo a recordar esa música de antaño, esa música que nos hizo conectar con el amor, con la poesía, con el arte. Así que no se lo pierda un fin de semana cargado aquí en ITV Noticias. Y Claudio Martínez estará con ustedes el próximo lunes. Buenas noches.